Entre el Hospital Británico de Buenos Aires y CEDALC, acabamos de firmar un convenio para beneficiar y facilitar el camino para profesionales, enfermeros colombianos que quieran venir a hacer procesos de capacitación, inmersiones y hacer movilidad hacia Argentina, para facilitarles de esa manera nuevas experiencias y el contacto directo en una residencia corta. Para la formación de recurso humano, en principio en el área de enfermería como inicio, pero con vocación genuina de extenderlo a otros ámbitos, fundamentalmente al área médica. Bueno, entiendo que esto es el principio de un largo camino y que estamos muy contentos de emprender. ¡Gracias!